Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. En el día de la fecha la Cámara de Diputados acaba de llevar adelante un homenaje para aquellos deportistas santafesinos que estuvieron representándonos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Toronto. Jóvenes que en las distintas disciplinas que participaron lo hicieron con muchísima entrega, con muchísima dedicación y han traído todo tipo de medallas, de oro, de plata, de bronce y creo que era importante que la Cámara, que es la representante del pueblo de Santa Fe, en nombre de ese pueblo lo distinguiera y que esto lo difundamos como un modelo y ejemplo para toda la juventud santafesina que es la que debe llevar y entender que una vida sana, de esfuerzo y de sacrificio también termina teniendo su premio y esos son los modelos que debemos imitar. Así que me da muchísima satisfacción y muchísima alegría que como Presidente de la Cámara de Diputados hayamos hecho este homenaje en el día de la fecha. Bueno, el reconocimiento tiene que ver con distinguir a deportistas que han participado en los últimos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos distinguirlos por su ejemplo, distinguirlos por su trayectoria por su constancia y fundamentalmente por enseñarnos a todos los santafesinos que el sacrificio y el esfuerzo valen la pena. Yo creo que sobre la base de estos héroes silenciosos se construyen los ejemplos para nuestros jóvenes entendiendo que el deporte para nosotros es una herramienta de inclusión fundamental, así que creo que lo que tratamos de hacer es darle visibilidad a muchas historias anónimas de pibes de Santa Fe y de mujeres de Santa Fe que se han transformado en ejemplos para nosotros y para la provincia. Espero que vengan otros deportistas algún día que tomen estos ejemplos y que puedan seguir representando exitosamente a nuestra provincia en el concierto del deporte nacional. Panorama Legislativo